Magia musical Doble D El virus musical DJ Samuel De Dos Santos Yeah Trabajando para mover montañas Con el corazón Mami La canción es pa' ti Un beso Es el momento En que yo te conocí Supe que eras Solo para mi Desde el momento En que yo te conocí Supe que eras Solo para mi Desde el momento En que yo te conocí Supe que eras Supe que eras Solamente para mi Supe que eras Solamente para mi Y ahora vivir es algo ilógico Si aquí tu no estas Yo necesito estar contigo Para encontrar paz Porque para mi solo existes tu Y nadie mas Y se que moriría si algún dia tu te vas Es que antes de conocerte Yo solo era un vagabundo Y ahora que te conozco Ya se porque vine al mundo Lo que siento por ti Es mas fuerte cada segundo Es un sentimiento grande como el mar y mas profano Por eso es necesario que tu estes conmigo Porque tu me das la fuerza para seguir Quiero que tu corazón escuche lo que digo Te amo y no me cansare nunca de repetir Que eres la dueña de mi vida Mi medicina es la que me anima Que mis días no tienen sentido sin ti Estoy enamorado de ti Que eres la dueña de mi vida Mi medicina es la que me anima Que mis días no tienen sentido sin ti Estoy enamorado de ti Desde el momento Que yo te conocí Supe que eras solo para mi Desde el momento Que yo te conocí Supe que eras solo para mi Desde el momento En que yo te conocí Supe que eras solamente para mi Desde el momento En que yo te conocí Supe que eras solamente para mi Desde el momento En que yo te conocí Supe que eras solo para mi Desde el momento En que yo te conocí Supe que eras solamente para mi Desde el momento en que yo te conocí Desde el momento en que yo te conocí Supe que eras solo para mi Para mi baby Los santos Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no